En Nogales, una reunión en relación al tema migratorio fue realizada el jueves por la mañana en el DIF municipal participando autoridades de varios niveles de gobierno, siendo presidida por Alejandro Salas Domínguez, delegado en Sonora del Instituto Nacional de Migración. Es San Luis Río Colorado. La Policía Federal de Caminos informó que dos autobuses de pasajeros sufrieron accidentes con el resultado de 39 personas heridas en la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali. La Comisaría del Sector de la Corporación, en un reporte, indicó que a las 5.30 horas se registró el primer percance, que fue la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea de transporte norte de Sonora. Detalló que este accidente, en el cual nueve pasajeros resultaron heridos, se debió a que el chofer perdió el control de la unidad en el kilómetro 7 de la autopista referida. Es San Luis Río Colorado. La Policía Estatal Investigadora entregó a autoridades de Estados Unidos a una mujer que cuenta con orden de arresto en ese país por asalto con arma de fuego. La Corporación Estatal, en un reporte, indicó que la ciudadana norteamericana Chinette Warner, de 21 años de edad, fue detenida en un centro comercial de esta frontera. Un sujeto que era buscado desde el pasado 30 de julio del año pasado por el supuesto homicidio de una mujer e intento de asesinato de una menor, quedando en sus momentos esta última de 11 años de edad herida de bala, fue arrestado por agentes federales por el delito contra la salud y por violación federal a la ley de armas de fuego y explosivos. Sucesos Sonora y Cadena punto com. Ahora los sonorenses más y mejor informados.